Colombia tiene 5.600.000 colombianos viviendo aquí, recibiendo empleo, salario, salud, educación, vivienda en Venezuela. Y no nos hemos quejado. Y no salimos por el mundo a decir, la migración colombiana, necesitamos ayuda. Hay una idea que ha probado de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los 5.600.000 venezolanos que están aquí. Colombianos. ¿Qué dije? Colombianos que están aquí. La indemnización por cada colombiano. No tendrían dinero para pagarnos. Pero en Colombia tiene 5.600.000 aquí. 2.500.000 colombianos han unido a Estados Unidos y vienen a Estados Unidos. 2.500.000 colombianos en Europa. Principalmente en España, pero en toda Europa. Y más de 1.500.000 colombianos están entre Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Y hasta en Brasil. ¿Cuánto te da la cuenta? 12 millones de colombianos. El 30% de la población colombiana ha migrado. Se ha ido de Colombia, huyendo de la violencia, de la guerra, de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la falta de educación pública, de salud, de la falta de oportunidades, de trabajo, de vivienda. Es la verdad Miren el contraste Venezuela tiene 30% De población migrante que viene del exterior Y Colombia 30% Que se le fue Mundo al revés Que decía Eduardo Galeano Estas son las verdades Por las cuales me atacan en el mundo Pero no me van a callar Aquí Y tengo mi paciente Aquí no hay nada No tengo en medio Cómo hacerle los exámenes La medicina Un baltrón que me están pidiendo que no se consigue Entonces Se mira a morir porque aquí no hay nada Que no solucionen nada Tiene que traer todo La mayoría de las cosas Sí la tengo que traer Ahí lo tengo tirado Que no No tengo cómo hacerle los exámenes Aquí no hay laboratorio No hay nada No hay nada Que llamarles usted al gobierno venezolano Oye que al gobierno venezolano Que oye que por lo menos se encargue de esto Que está La salud Es algo que Es lo primero necesario Vamos a ver Nuestro compatriota que está en otros lugares Que el puente aéreo Del plan Vuelta a la Patria Lo voy a mantener Durante varios meses Para traernos a todos los venezolanos Que se quieren venir A trabajar en su amada patria Vénganse para acá Bienvenido Venezuela es una sola Y es la tierra Del amor La solidaridad Y las oportunidades No están disparando con RPG Granada Lanzagranada Franco tiradores Mundo al revés Que decía Eduardo Galeano ¿Verdad? Estas son las verdades Por las cuales me atacan En el mundo Pero no me van a callar No me voy a quedar callado Venezuela se va a defender Con su verdad Ante el mundo De Beijing a Estambul Casi 12 horas de vuelo En Estambul Atendí una invitación Para visitar el centro histórico de Estambul Y almorzar con algunas autoridades De la ciudad de Estambul La ciudad de Estambul Tiene 20 millones de habitantes Y nos recibieron con los brazos abiertos Y allí compartimos en un restaurante famoso Nusret Le envío desde aquí un saludo a Nusret Nos atendió él personalmente Estuvimos conversando Disfrutando con él Un hombre muy simpático Muy alegre Ama a Venezuela Me lo dijo varias veces Amo a Venezuela Admiro a Venezuela Me dijo Nusret Desde aquí le envío un saludo Amo a Venezuela 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 Amo a Venezuela